...o el auto, el Cadillac presidencial a casa de gobierno. Vamos a meternos en este tema. Está Fabián Rubino allí. Fabián, adelante. ¿Qué tal, Antonio? Una verdadera belleza lo que te voy a mostrar. No sabés lo que es esto. A mí, sin ser de River, te lo juro, se me pone la piel de gallina. Mirá lo que es esto, el Cadillac que compró el General Perón en el 55 y que fue restaurado después de un año y medio de trabajo. Este auto, así como lo ves, estaba tirado en la residencia de Olivos. Macri lo vio, componedor del deporte y del automovilismo también, y dijo, bueno, hay que repararlo. Un año y medio y ahora lo tenemos aquí en el Museo de la Casa de Gobierno. Es un B8. ¿Sabés la de nafta que te consume? Lo trajo Perón, pero nunca lo usó. Lo usó Rojas, lo usó Frondizi, lo usó Ilia, Videla y Alfonsín. Y después fue a parar directamente... Fíjate esto que es más importante que yo. Fue a parar directamente hacia el galpón de la residencia de Olivos. Una verdadera macria. Después les voy a preparar alguna serie de acertijos que tengo, a ver si saben, no saben mucho o poco de lo que es este auto. Mirá lo que es. Yo les voy a pegar una recorrida, aparte está lustrado, impresionante. Es de los guardabarros originales. Fíjate, no tiene la patente. El escudo argentino. Seguimos dando la vuelta. Mirá lo que es esto. Tiene el volante original. Tiene... Yo no sabía. ¿Vos sabés qué? Palanca de cambio automática tiene. Mirá vos, en el 55 tenés la palanca de cambio automática. Eh, bueno, mirá, yo me subo. Pecho eléctrico, me imagino, ¿no? Pecho eléctrico. Eh, sí, sí. Pero además, los... Claro, vos subís los vidrios, los vidrios, yo digo, ¿te acordás de nosotros qué manera de tirar? No. Es eléctrico también. Suben eléctrico. Es increíble. Pero los ventilus, los haces y acabes. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Vení, subí que te llevo, Antonio. Mirá. Nos sentamos. Ay, te digo, me muero. Vos, perdóname, pero me muero. Tiene la radio, fíjate. Sí. Está en la radio. ¿Te acordás? Funciona. Tiene la radio Rivadavia, Radio Mitre. ¿Cuál querés escuchar? La red. Escuchás a la red. La red. La red. No tiene casualidad. Tiene una gana de escuchar a la red de la red. Está en el fondo. Y además, tenés el relojito acá. Mirá vos, lo que es este relojito. Lo que haces a ver este, para no entiendes, si no, él te abrió la puerta. La guantera. Ahora, aquí tenés la palanca de cambio automática. A ver, ¿qué velocidad máxima puede desarrollar? A ver. A ver, a ver. Díganme. Díganme, ustedes que saben todo. ¿Qué velocidad máxima puede desarrollar? Ah, un poco más. 160. 200. Bueno, sigan adivinando. Sí, se iban a pegar alguno. 180. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, eso es lo que marca el tablero. Ahora vamos a hablar con... Sí, no, pero 170. 170 es lo que dice que desarrolla el final. ¿Y cuántos kilómetros tiene? 18.190 kilómetros. Nada tiene, pero... Ahora, fíjate, si puedes dar la vuelta... No, ese auto casi no circuló. Casi no se usó. No, claro. Déjame que lo sume a Luis Fadafore, que es el hombre que restauró junto con su equipo, en realidad, por supuesto, toda esta joya mecánica. Porque la verdad que este auto, más allá del valor que tiene histórico, un auto de este modelo, en estas condiciones, con este kilometraje, debe ser un auto caro ya de por sí. Sí, siempre fue caro cuando salió y actualmente también, pero... ¿Cuánta gente trabajó en el auto? Esto me gustaría destacar, un poquito, si tengo un minuto, para hacer un poquito la historia. Cuando el gobierno o las autoridades nos convocaron, fuimos a la Quinta de Olivas y encontramos el auto en condiciones deplorables. Entonces, bueno, nosotros, como es nuestra pasión, ellos nos pidieron que querían el auto para el museo. Una vez que se arregló todo, llevamos al taller del museo y ahí, bueno, nuestro compromiso era hacerle una cosmética para que esté exhibido en el museo y, por supuesto, que iba a salir sin cargo para el Estado, que es lo que sucedió. Pero una vez que lo tuvimos ahí en el taller de restauración, bueno, a mí me pasó, yo restauré muchísimos autos y autos de calidad y en el ambiente me conocen, saben, la calidad de trabajo que hacemos en el taller de restauración del museo. Pero esto fue algo, primero porque uno toma conciencia de que es la historia de los argentinos desde el año 55, prácticamente... Pero después usaron todos los presidentes, lo usaron, no solo presidentes, o sea, radicales, militares, peronistas, y aparte, uno cuanto más busca en la historia, encuentra que, por ejemplo, el príncipe Felipe, el actual esposo de la reina de Inglaterra, hay un documental grabado por la TV de Inglaterra que cuando vino la Argentina, que puso la ofrenda floral en el monumento al general San Martín, y aparte, De Gaulle, Eisenhower, y bueno, también hay una que está Chávez... ¿Con debido? Con debido, por... La Quinta de Olivos. Pero volviendo al tema principal, que es... ¿El auto? Sí, anduvo por ahí, por la calle. Está Chávez manejándolo y debido a la... Exactamente. Creo que es 2004. El auto hasta ahora funcionaba, pero... No, no, el auto estaba... Bueno, hacía cuatro años que no se ponía en funcionamiento. Sí. Pero el estado era indeprobable, porque la pintura no es que era la original. El auto a través del tiempo tuvo golpes, rayaduras, inclusive en un desfile un caballo de los granaderos saltó sobre el capó. O sea, y nosotros, que el compromiso que habíamos tomado era hacer la restauración. Así, una cosmética, digamos. Pero cuando lo tuve en el taller, honestamente, yo me enamoré del auto. Pero porque me movió algo que nunca me había pasado con otros autos. La historia y aparte la calidad. Aunque todos sabemos que los autos americanos no es que son los mejores clásicos. Todo el mundo que está en el ambiente sabe que un clásico normalmente es europeo. Es europeo. Pero, y aparte los americanos no tienen muchas marcas como para competir con los europeos. Pero bueno, este es un auto que tiene un ángel, tiene una calidad... O sea, le hiciste motor también y parte impecable. No, yo quiero destacar esto. Cuando me encuentro con este problema, porque digo, de hacer una restauración, que para nosotros iba a salir, iba a hacer una cosa... Claro, pintura, algo de interior para que estuviera... Y cuando tomo la determinación, que honestamente la tomé yo, por sobre lo que me habían encargado. Así que la responsabilidad fue mía. Nosotros tenemos en el museo una comisión de amigos que aporta para mantener el museo abierto. Que aprovecho para decir que nunca tuvo subsidios. Ni del gobierno de la ciudad. ¿Dónde está el museo? El museo está en la calle Yrigoyen, al 2200. Beiro y General Paz, cuatro cuadras. Pero nunca tuvimos ninguna ayuda, o sea, ningún subsidio ni nada. Nos movemos con trabajos que realizamos, con eventos y bueno. Pero no es el caso. Entonces, ¿qué sucede? Le digo al director, al presidente de la comisión de amigos, al doctor Girotti, le digo, mira, esto no lo podemos hacer así nomás, porque primero que nos vamos a quemar y segundo que el auto no se lo merece esto. Bueno, ahí se toma esa gran determinación de ir a fondo. ¿Y cómo hacemos? Bueno, eso es lo que es la gran satisfacción que yo tengo en este momento, de ver el auto, es que no me falló nadie. La pinturería que nos provee la pintura... Es decir, el auto hoy, vos te sentás, lo encendés y te vas. Yo le dije al presidente en una oportunidad, porque hay una historia, nosotros lo presentamos en el Salón del Automóvil, en el Internacional, también lo presentamos en Autoclásica, pero cuando tuve oportunidad, 30 segundos de estar con el presidente, desde cuando fue a visitar, cuando inauguró la Feria Internacional de Automóvil, le digo, mire, presidente, el auto está para ir a correr la mil millas, así que usen, no. Lo que pasa es que por seguridad no se puede usar ese auto. Sí, yo pienso que sí. El auto es este, un... Mire, yo te voy a contar una infidencia. El auto, el secreto para que se mantenga bien, es estarle encima e ir manteniéndolo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Cada 15, 20 días o un mes, ir, ponerlo en funcionamiento, si es posible moverlo. Y mientras estuvo en Olivas, hace 4 meses que estaba allá, íbamos cada 15 días y yo tenía el privilegio de dar una vuelta por la quinta y ver una gran situación. Un autazo. No, el auto... Perdón. Sí, Ciro, por favor. Yo lo que quiero es agradecerle a la gente que me ayudó. Luis Choque, que es un colega, me ayudó con la parte mecánica y después no los voy a nombrar a todos porque son muchísimos y me puedo olvidar. Pero yo le quiero decir que desde la pinturería, el fabricante de lija... ¿Pero cuánta gente trabajó en el auto? Fueron muchos equipos, porque a mí, ahí es la satisfacción que yo le comento. Es un overhauling nacional. No, lo superamos overhauling. En determinado momento, les voy a contar esto, que es una de las grandes... ¿Grabaron todo o no? ¿Está grabado? Sí, 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 tenemos todo grabado. Está todo registrado. Está todo grabado. Queremos tenerlo. Yo tengo material que ustedes a su disposición. O hicimos un documental con la gente del garage. Está todo documentado. Nosotros le pedimos autorización a la presidencia. ¿Qué fatura de la ley? Que queríamos, sí, a la secretaría. A la secretaría. Yo hablaba con Valentín Díaz-Guireño. Y le digo a mí, yo lo quiero llevar al salón internacional. El auto no estaba totalmente terminado. En determinado momento teníamos el auto en el medio del taller y había, estaban trabajando abajo del auto los que estaban armando el escape y un agente del Rosario. Después estaba Luis Choque con la parte mecánica, el tapicero tratando de terminar, aunque sea la capota no se terminó, pero... Y había alrededor de 20 personas y ustedes saben que todos los artesanos son un poco celosos de su trabajo, que no se molestaban. Pero teníamos cinco gremios, digamos, cinco... Todos trabajando con el auto para poderlo llevar. La República Argentina. Sí, sí. Lo logró el auto, ¿eh? Déjame, Luis, que recuerde... Obviamente este es el Cadillac comprado por Perón, que después no lo pudo usar. Vino la Revolución Libertadora, pero lo usó Frondizi, lo usó Ilia, lo usó Alfonsín, creo que hasta de la Rúa también. ¿Qué autos utilizaron nuestros presidentes? Una carroza francesa de la IE de 1870, la utilizaron Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Juárez Selman, Carlos Pellegrini y Luisa Empeña. Linde eso. Sí, bueno. Sí. Antonio, si me permite, yo ayer le pedía a las autoridades que, a título personal, ¿no? Como presidente de la Fundación Pérez Automóvil, que queremos que este auto sea nombrado Patrimonio Nacional. ¿Le explico por qué? Porque usted sabe que hay autos que usó el General Ortiz, o sea, autos presidenciales, el Packard 39. Sí, estamos pasando, estoy hablando, nosotros vamos pasando imágenes de... Ese automóvil ya no está más acá, lo tiene un coleccionista en Inglaterra, después el otro Cadillac, el Cadillac 52, que ese sí, Perón andaba, lo utilizaba para los eventos, pero ese era cerrado, no era... Ese auto también está en manos de otro coleccionista. Entonces lo que queremos es que este auto nunca se mueva de acá. Esta debe ser la Packard, una 1939. Ese Packard está en Inglaterra. Este es un auto carísimo también. Sí, sí, sí. La marca Packard. Acá tiene la historia de la época de los conservadores, de ese auto militar, de conservadores. Acá está el Cadillac cerrado. Este auto también no está más en la Argentina. 230.000 dólares en el 2014 de su auto. ¿Pero que los compran y se los llevan? Yo no sé cómo salió del país. Bueno, en un momento estaban prohibidos portar los autos de colección. Por supuesto que sí, pero... No sé ahora cómo estarán, pero... En este momento no, al contrario. Y acá tenés el Cadillac. Este es antes de que lo... En el año... Este es 1952. Pero este es el mismo, no. Es el mismo auto que estuvo expuesto en Autoclásica hace aproximadamente nueve años. Pero no es este. Es este. Ah, es este mismo. Lo que pasa es que usted lo mira así tiene un buen lejos. No, no, pero yo por el año 1952 pensé que lo habían comprado más tarde, pero... Bueno, este es el... Este es el Cadillac. Y después sigue, hay otra historia, te siguen todavía los autos presidenciales. Un Ford Farley blindado. Este, hay un... Perón, cuando volvió en la segunda presidencia, ¿sí? No lo pudo usar tampoco el Cadillac. Ahí lo podía haber usado, sin embargo eligió este auto. Blindado. Bueno, estaba complicada la situación. No sé si era un modelo descapotable en esa época. Falcon, mirá, descapotable. Regalo de la fábrica. Debe haber sido el único modelo descapotable del Falcon que hubo acá. Con ilía, está ahí. Sí, raro. Sí, un auto especial. No, en Estados Unidos estaba el modelo descapotable. Sí. El ambasador. Este se fabricaba acá. Claro. Este es el otro que se hizo también Perón. Este está todo blindado. Sí. Y... Este era uno de los primeros fabricados acá que tenía levantavirios eléctricos. Marca Rambler. Lo que queda acá también es un Lincoln, que era un Lincoln que el presidente de Ford, cuando se fue de Argentina, lo donó a la presidencia, que es un Alimunzin Lincoln, que es... también está... este... ¿cómo se llama? Mirá, esto es increíble. Este nunca fue presidencial. Este fue... este es mío, es mío. Qué bizarro. Qué lindo. Mirá lo que es ese. Este es no oficial, ¿no? Sí. Y acá está... Claro. Este es el mismo Cadillac que de la Rúa lo llevó a usar. De la Rúa lo usó, sí, sí. ¿Lo usó? Puente me ha sido el último que lo usó a la Rúa. Ahora, Mauricio Macri lo quiso utilizar para cuando... Claro, lo que pasa es que primero que se lo entregaron dos días antes. Sí. Y le aconsejaron que no lo utilizará, porque cuando lo agarramos nosotros no dimos cuenta que no se podía usar el auto. Le mandaba muchas temperaturas y demás. Que fue donde trabajamos nosotros, o sea, cambiamos. Señor Fabián Rubino... Sí, déjame que te dé unos datitos. Vos preguntabas el valor. Me comentaron recién que en una subasta se vendió uno de estos en 500 mil dólares. Pero claro está, a ese valor le tenés que agregar el valor emotivo que tiene de haber pertenecido a un expresidente de la Nación. Y que está asegurado, está asegurado en un millón 500 mil pesos. El seguro se lo ha evaluado en un millón 500 mil pesos. Ahora, yo te pregunto una cosa. Mirá, mostrámelo. ¿Dónde está el tanque de nafta? A ver si sabe. A ver. Es en el faro. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio que es importante? En el faro. Sí. Ah. Si te tapa. Bien, bien, bien. Preguntó en el faro. Bien, bien, bien. Bien, bien. Acá tenés la llave. Esto está viciado de nulidad. No sé, Carolei también lo supone. No, no, no. Mirá que vuelve. Y acaba este bien. Esa es la potable de Kennedy. Y ustedes, fíjense. Que va con llave. Si tiene una llave, se levanta el acrílico y aparece el tanque de nafta. La búsqueda. Yo voy a consumir bastante, ¿no? ¿O no? No, es que no. Mirá, acá tenés. El motor chico de Cádiz. Sí. 4.000... 5.400 centímetros cúbicos. El otro de 7 litros. Este es el más chico. Es el V8. Sí. Es el V8. Y vos fijate que tiene solamente el pedal del acelerador y que es automático. Y acá esto será para levantar el capó. No, freno de mano. Freno de mano. Ahora... Freno de mano. La otra perilla. Freno de mano. El capó se levanta desde el capó. Hay que salir. Ah, desde el capó. No se levanta. No se destraba de dentro. No lo toques, por la duda. A ver si no lo vayamos. Nosotros... Y estas perillas... Y estas perillas... Sí, y las perillas de mano. El freno de mano, el freno con el pie. ¿Esa es perilla? Vos sabés que... Cuando yo lo vi primero, y perdón por la burrada que puedo preguntar, me trajo la imagen de Kennedy. ¿Era igual el auto en donde se cerraron a Kennedy de escapotable y el otro? El auto de Kennedy era modelo 76. ¿Pero un Cadillac? No, no. El Cadillac era un Lincoln. Un Lincoln. O sea, era de Ford. Un Lincoln. Ahí está. Pero era parecido, viste. Se te van las imágenes y se te van. Ojalá lo usen todos los presidentes. Yo soy un poquito entusiasta. Yo pedí que el auto pase a ser parte ceremonial, que se utilice en fiestas patrias o en las funciones y demás. Y debería ser autos. El auto es muy lindo verlo así, pero verlo funcionando le puedo garantizar que mucho más fin. Feliz. O el desplazamiento que tiene. ¿Cuántos autos restauraste ya? Hay una cosa que no sé de contestar. Una es esa, porque nunca llevé... Pero restauré muchísimos autos, Roll Roy, Jaguar. Aparte, mis orígenes son de los Hot Rod, que armar autos así, tipo... Y el auto más valioso que restauraste, ¿cuál fue? Económicamente lo estoy restaurando. Pero económicamente no, que a vos te cueste, no que... Sí, sí, no, no, que me cueste a mí, por el valor que tiene el auto. En este momento hay un auto en el taller del museo que hace 15 años que lo estamos haciendo. ¿15 años? Sí, es un Roll Royce B12, único en Sudamérica. ¿Por qué demora tanto? ¿Qué...? ¿Hay piezas que nos encuentran? Yo les quiero decir otro comentario. Una restauración de este tipo en un taller normal... Dos años. Mínimo. Sí. ¿Y cuánto tardaste? Conoce el tema. Nosotros tardamos 11 meses, pero bueno, lo hicimos este. Aparte hay otro tema que es fundamental, que todos los que colaboraron fue todo a Don Oren. Entonces es como si uno tuviera una billetera disponible, porque yo llamaba a Luis Choque, por ejemplo, no solo puso la parte de la mano de obra y demás, sino importó piezas para que le faltaban al auto. Una anécdota, no voy a hablar de marca porque sé que por ahí... Pero un fabricante muy importante de neumáticos argentinos, ¿eh? Yo lo conocí a una persona de hace muchos años, que es un amigo, le digo, necesita cubiertas el auto. Entonces, este... Me dice, mira, lamentablemente esa medida acá no la fabricamos. Y digo, qué lástima. Bueno, al otro día me llaman y me dice... Y está prohibido importar cubiertas. Está prohibido... Bueno, está prohibido para los particulares, porque es el fabricante. ¿Sabe lo que es este fabricante de cubiertas? O sea, trajo las cubiertas Royal originales con las bandas blancas que vienen incorporadas. Sí, es hermosa. Que son las que tenía el auto. Y sabe que me... Y digo, bueno, yo te voy a mencionar, te agradezco. No, 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 no quiero que menciones ni nada. Nosotros quisimos colaborar con esto. Esas cosas a mí me movilizaron, porque digo, hay gente... ¿Quién fue? ¿Se puede decir o no? Sí, si usted me autoriza, sí. Obvio. La gente de FATE. Madanes. Madanes. ¿Eh? Sí, bueno, yo... A Madanes no conocí, pero... Este... Bárbaro. Alfredo es el directivo que colaboró con... Esto es muy complicado, porque además en la Argentina tampoco puedes importar repuestos. No. Como particular. Entonces tenés que... Sí, pero tenés que... Si usted supiera lo que nos costó traer... Conseguir quien te importe. Todos los pequeños detalles, las gomitas, las burletitas, todas esas cosas que con el tiempo se habían... Pero Luis, ¿cómo estás 15 años restaurando un auto? No, no, no está todos los días, pero va llevando su tiempo. Esa mía que vas consiguiendo, porque se va desde pequeñita, que no vas a conseguirla. Aparte, aparte, pues el chico para fabricar, para fabricar, para fabricar. Por ejemplo, el auto tenía... Si hablamos de ese auto, toda la estructura de madera no existía. ¿Y el dueño? ¿Y el dueño es...? El dueño es una persona que es amigo y no estoy autorizado. ¿Y es...? Es coleccionista. Es coleccionista. Es dueño de la... Sí, sí, pero... ¿Tiene un costo final ese auto? Va aumentando todo, creo. ¿Hablamos del Cadillac? No, le hablo del que tiene 15 años. No, no, no. Si uno realmente quiere llevar los números, no restaurará nada. Sí, se lo pasa, es un inculable. Es un auto que tiene un valor en el mundo. Pero de algo vivís, digo, tiene un valor. No, no, no. No, no, ahí está el entusiasmo de la persona que es propietaria del auto. Por ello, el restaurado auto que se ha gastado más dinero de lo que vale el auto. No importa. En el caso del Rolls-Royce... Exactamente, ahí es donde hay que entender. El joven que solo entiende, o el coleccionista, el coleccionista. O el hijo, que el papá tenía un Ford 37, y el tipo se vuelve loco, va encontrando un Ford 37 igual, lo encuentra todo estropeado, lo quiere dejar como cuando él era chico. Esa es la mayoría de las cosas. Entonces, es interesante. El mundo de los clásicos y de los históricos es muy amplio. Sí. Y hay distinto tipo de gente. Lamentablemente, en la Argentina, durante muchos años, no estaba... El auto te lo podías llevar, venían muchos coleccionistas de afuera, de Uruguay se llevaron cantidades, hasta que prohibieron la exportación. En Uruguay la prohibieron mucho antes, por eso vas a encontrar muchos más autos antiguos en Uruguay, que en la Argentina se llevaron todo. Ahora, si me permiten un minuto, yo voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el auto, pero que está relacionado. Que es algo que también se prohibió, y que hace tiempo que se está tratando de implementar la ley nuevamente. Los argentinos tenemos la gran ventaja, con la pasión de los autos, hubo muchas fábricas, pequeñas fábricas, que fabricaron autos artesanales. Es en este momento, algunas están fundidas, la mayoría, y nadie va a fabricar un auto artesanal si sabe que después no lo va a poder utilizar. Yo como miembro de Aciara, que es la Asociación de Constructóricas... ¿Eh? Replicas en el aluminio. Bueno, usted sabe la historia de Paraná. Está Jorge Anadón, que fabrica la réplica de la Bugatti tipo 35, la réplica de la Alfa Romeo del Mercedes. Acá no se puede utilizar eso. Y él, de alguna manera, está en Europa. Y ahora, con esta nueva asociación, hay pequeñas empresas, yo le digo que le daría trabajo a más de 5.000 personas, porque sería una cantidad de... Una cantidad de micropymes que fabricarían autos, pero yo tengo las carpetas con los proyectos. Por ejemplo, hay una empresa que está en Rosario que quiere fabricar un auto como si fuera un buggy, pero actualizado, con toda la tecnología. Y tiene posibilidad de meterlo en el mercado de Brasil. Y los brasileños dicen, ¿pero cómo vamos a comprar un auto? Ustedes todavía no lo tienen. Entonces, está la firma del presidente y de autoridades, que yo pienso que dentro de poco tienen que salir, porque la ley está aprobada hace más de 4 años. ¿Y la ley está reglamentada? Falta la reglamentación. Y ahí es donde choca todo. El presidente dijo la vez pasada que iba a tratar de agilizar todo lo que es relacionado con las pymes. Esto le daría trabajo a un montón de gente. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. En Obriobujara, Sofía. En Don Torcuato, ahí donde estaba el viejo aeropuerto, hay también un par de fábricas de estos autos artesanales. Una de ellas, además, te hace... Pues son réplicas de autos clásicos. Una de ellas, además, te hace la réplica para tu hijo, o sea, para chicos. Ah, sí, sí. Qué guay. Pero viene en aluminio, autoeléctrico, o a pedal incluso, pero te hace la réplica. Entonces tenés el auto grande y el papá y el hijo o la hija con el auto más chiquito. Sofía. Bueno, y siguen las críticas para Luciana Salazar después de su...